Pocas son las situaciones en las que después de haber hecho un trasplante Tenemos resultados excelentes y ya nos podemos meter en el tema de la poda y del diseño Este es el caso de este pego que nos acompaña el día de hoy Y por ahí si recordarán, hace poquito lo trasplantamos, hace poquito le cambiamos el sustrato Hace poquito le cambiamos el contenedor Y ya la verdad es que ha pasado poquito tiempo, alrededor casi de un mes Y ya tenemos notación excelente Ahora si ya nos podemos meter en el tema del diseño Y darle una pequeña refinada, darle un pequeño arreglo, darle un pequeño acomodo a esas ramas Y eliminar algunas que no ocupamos para nada en el diseño Así que pues el día se ha llegado y el turno para darle esa pequeña poda, ese pequeño arreglo Esa pequeña selección de ramas a este amigo le ha llegado Así que si quieres saber cómo va a quedar todo esto Intro y comenzamos ¡Suscríbete! 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 Buenas amigos, el día de hoy estamos acompañados de este pequeño amigo Y como pueden checar, la verdad es que hemos tenido unos resultados excelentes Después de que lo hemos trasplantado Ha pasado alrededor casi de un mes Y la verdad es que ya tenemos una buena brotación Ya podemos meternos en el tema un poquito del diseño, del refinamiento Y pues vamos a darle una selección también de ramas Hay algunas que no ocupamos Pero como ya dijimos, al momento de que hicimos el trasplante La verdad es que es mejor conservar todo lo verde que sea posible Al momento que hacemos un trasplante, al momento que hacemos un esquejado Ya lo hemos visto en este canal y la verdad es que aquí en la zona en la que nos encontramos La verdad es que eso nos resulta bastante bien En el tema del desarrollo de las raíces que no tenemos y de las que ya tenemos La planta al sentir que tiene bastante verde en la parte de arriba Pues lo que va a tratar de hacer es que las raíces que ya tenemos Las va a desarrollar de manera excelente y muchísimo más rápido De igual manera, al momento de un esquejado Si lo metemos, si lo colocamos al contenedor Si lo plantamos con demasiado verde Pues al momento de que aparezcan las nuevas raíces Al momento de que aparezcan Pues al sentir que tienen demasiado que mantener en la parte de arriba Pues lo que van a hacer es que van a aparecer muchísimo más rápido Y a la vez muchísimo más grandes, muchísimo más gruesas, muchísimo más largas Para poder sostener todo lo que tienen en la parte aérea Así que con esto nos puede ayudar un poquito mejor Para poder sacar adelante nuestro proyecto de bonsai con la porturacaria afra Así que pues ya vámonos metiendo en materia de lo que nos trae a este video Y para comenzar pues vamos a checar un poquito mejor Vamos a analizar un poquito lo que pretendemos lograr con este diseño En esta ocasión con este pequeño amigo lo que pretendemos lograr es hacer una semicascada Para todos aquellos que no sepan el término o las diferencias entre una semicascada y una cascada Pues la cosa es muy sencilla La cascada en la parte que está obviamente en caída El ápice, la punta del árbol, digamos el tema de la triangularidad Lo va a tener en la parte de abajo O sea totalmente caída Eso quiere decir que eso es un estilo totalmente cascada Una semicascada como lo que pretendemos lograr con este pequeño amigo Es que el ápice, la triangularidad quede en la parte de arriba No solamente quede totalmente caída Sino que quede un poquito arriba Y para lograr conseguir ese diseño de semicascada Pues tenemos que dejar una rama totalmente caída Y que le dé una pronunciación, un volumen un poquito mayor en la parte caída En la parte baja Pero el ápice siempre tendrá que estar un poquito más arriba Y la cascada pues totalmente hacia abajo Así que pues ya identificando un poquito lo que pretendemos lograr con este amigo Pues vamos a comenzar a darle una pequeña poda Así que pues vamos a ponerle un poquito más a detalle Para que chequen un poquito mejor donde vamos a hacer los cortes Y antes que nada para tener una visión un poquito más limpia Como siempre hemos dicho Pues lo primero que vamos a hacer pues es despejar un poquito lo que es la base del tronquito Aquí tenemos ramificaciones en la base del tronco Y como ya sabemos pues nos sirve excelente para engrosar el tronco Pero ahorita no necesitamos que engrosarlo un poquito más Porque pues la verdad no es tan grueso pero ya se defiende un poquito Así que para ya empezar a digamos planear un poquito mejor el diseño Para empezar a digamos refinar un poquito mejor Pues vamos a limpiar un poquito lo que va a ser la base del tronco Y vamos a poner aquí vamos a aprovechar la playera negra Y vamos a ponerlo así como de fondito negro para que se acase a aparecer un poquito mejor Y pues vamos a empezar a recortar los brotes que tenemos en la base del tronco Como ya hemos dicho pues nos sirven para engrosar el tronco Pero ahorita lo que pretendemos hacer pues es conseguir en primera más ramificación Y ya cuando concretemos una ramificación digamos primaria, secundaria Pues ya ahora si ya podemos dejar la brotación que sea necesaria en la base del tronco Para pues poder engrosar un poquito de más nuestro diseño Pero por el momento lo que ocupamos solamente es refinar este diseño Vamos a aprovechar también para quitar las malas hierbas Y tener un poquito mejor Una visión un poquito más clara de lo que estamos haciendo O de lo que pretendemos llegar a conseguir Así que ahora si vamos a Levantar un poquito la toma Porque quiero que chequen un poquito mejor Esta ramita que tenemos por aquí Y esta ramita que tenemos por aquí La hemos dejado como opción para una segunda rama Pero la verdad es que para el diseño Ya lo hemos visto un poquito bien Ya lo hemos analizado antes de haber hecho el tema del trasplante Creo que por ahí lo comentamos en esa ocasión Dijimos que a lo mejor en un futuro pues esta la vamos a descartar Para tener un peso un poquito menor Y que se vea todo el digamos la proporción de lo que va a ser la cascada O el diseño En lo que vendría siendo pues esta parte Así que eliminando esta rama La verdad es que vamos a tener un diseño un poquito más equilibrado Así que pues la vamos a descartar Vamos a comenzar por Quitarle el alambrado que le habíamos puesto En un principio quisimos bajar esta rama Pero como ya comentamos pues Analizando bien la situación Es mejor que la retiremos Por aquí tenemos una Una conexión Donde habíamos alambrado Una parte de la rama que tenemos aquí arriba Vamos a levantar un poquito la toma Y por aquí tenemos una conexión Por aquí tenemos una conexión Donde por acá tenemos una rama conectada Así que pues vamos a Vamos a ver donde la tenemos Creo que vamos a tener que retirar este alambre Porque Pues ya no lo vamos a ocupar Así que déjenme checar bien donde está la La conexión Para empezar a desalambrar Y por aquí lo tenemos Ya lo hemos encontrado Tenemos una ramificación algo Algo tupida Ahorita vamos a empezar a hacer la selección bien de los brotes Porque no todos nos Nos van a servir Así que pues vamos a Ya lo hemos quitado La verdad es que este es De un alambrado Que la verdad estaba haciendo una conexión Un poquito Aparte Así que pues hay que ir buscando De donde viene el asunto Y creo que por acá lo tenemos Creo que es este Estos alambres no los cortamos Porque ahorita pues vamos a ver si los podemos Reutilizar Así que aquí lo tenemos ya Ya lo hemos encontrado Y por aquí lo tenemos Por aquí tenemos El alamber suelto Pero habíamos hecho la conexión En esta rama Esta rama pues se va a tener que ir Vamos a buscar la tijerita Y ahora sí Quiero que Vamos a alejar un poquito la toma Para que Chequen un poquito mejor Como se va Compensar un poquito Nuestro diseño Al momento de retirar Esta ramita Aquí la tenemos La verdad es que estaba muy caída Estaba un poquito Colgada La verdad es que Aumentó mucho volumen En esta parte Y lo que queremos hacer Es darle más Peso de este lado Así que esto Tan sencillo como Retirarla Y aquí lo tenemos ya Como pueden checar Ya tenemos un diseño Un poquito Con un volumen Un poquito más Hacia esta zona Y la verdad es que No sé como lo pueden checar Vamos a ver si lo podemos Digamos poner un fondito negro Para que lo chequen bien Pero la verdad es que Toda esta rama Hacía un peso Que la verdad Se hacía ver Como que estaba todo Hacia abajo Todo pesado Todo caído Y así ya lo tenemos Un poquito más claro Así que pues Ahora si vamos a Comenzar a diseñarlo Ahora si Pero ya con ramificación Ahora si necesitamos Para el diseño Está un poquito caído Se cuelga un poquito Así que con este alambre Que tenemos por aquí Sobrando Vamos a hacer un pequeño Un pequeño tensor Para levantarlo Un poquito más Vamos a ver si lo podemos Conectar con esta Con un alambre Que tenemos por acá Y yo pienso que Ahora si Ya lo tenemos Un poquito más Levantado Que no esté demasiado Caído Que esta rama A la vez que Si queremos que ejerza Volumen Pero no que El tronquito El ángulo Que tiene el movimiento Pues esté demasiado Demasiado caído Antes de haberlo Trasplantado Como ya Las personas que vieron En el trabajo anterior Nos habíamos ayudado En una piedra Ahora lo que pretendemos Hacer es ya hacerlo Pero de manera Un poquito más natural Que la planta Lo haga por sus propios Por sus propios medios Y no ayudarnos De temas De temas externos También eso Nos va a ayudar Muchísimo Para Que la planta Trate de Anclarse por sus propios medios Y lo que va a hacer Pues es que Va a haber raíces Muchísimos más fuertes Para poder lograr Ese Ese propósito Así que Ahora sí Ya Teniéndolo En esta parte En esta posición Pues ahora sí Vamos a empezar A trabajar un poquito Más en el tema De la poda Vamos a comenzar A rebajar muchísimo Lo que va a ser Esta primera rama Vamos a Comenzar con esta primera rama Empezar a hacer el trabajo Y Obviamente Ocupamos más volumen En la parte caída Como pueden checar Aquí tenemos un abultamiento Así que todo esto Lo vamos a rebajar Para que Pues obviamente Tenga más peso En la parte baja Y ya que vaya Haciéndola En una forma Un poquito más equilibrada Aquí como podemos checar Pues nos hace falta Demasiado volumen Aquí nos sobra Así que todo esto Vamos a empezar A rebajarlo Y bien amigos Podríamos terminar Un poquito De rebajar Esta parte Como pueden checar Lo que ocupamos Son ramas Que nazcan En esta posición Horizontales Pero Las podemos arreglar De una sencilla forma Con el alambrado Pero Aquí tenemos Una situación Con esta ramita Y es que Como pueden checar Esta caída Pero si la alambramos Y la ponemos En esta posición Pues se va a topar Con esta que tenemos Por acá Esta que tenemos Por acá Nos viene excelente Porque ya nace En una posición Un poquito más horizontal Pero esta Que está muy caída Si la alambramos La ponemos por acá Pero va a chocar Así que Es mejor Que la eliminemos Y pues es mejor Esta ramita Toda esta Pues la vamos a tener Que descartar Así que pues Con todo y pena Pero se fue Así que Ya nos hemos quedado Con esto Como pueden checar Pues esta está Totalmente caída Ahorita la vamos A dejar así Pero en un futuro La vamos a Alambar un poquito La vamos a acomodar Oh déjenme checar Creo que La vamos a hacer De una vez Para ya tener Un Un diseño Un poquito mejor Un poquito más claro Y ya lo hemos armado Ahora si Vamos a Darle un pequeño giro Y a ver Como resulta Y ya lo hemos conseguido Como pueden checar Nos hemos quedado Con una pequeña Una pequeña puntita Tenemos Unas ramitas Que están un poquito Pegadas Así que solamente Nos vamos a quedar Con Con las que están Un poquito más Despejadas Que en este caso Vendrían siendo dos Vamos a quitarla Para volver a hacer La continuación Del alambrado Y ahora si Procedemos A hacer El giro Un poquito Más completo Y ahora si Yo pienso Que ya la tenemos Un poquito mejor Hemos dejado Esta Obviamente Esta punta Va a ser La primera rama Toda esta Va a ser La primera rama Pero de ahí Se van a desglosar Unas ramas secundarias Así que Esta que tenemos Por aquí Va a ser La puntita Esta que tenemos Por acá Va a ser La segunda Ramita De esta Primera rama Y como ya hemos dicho Queremos ramas Que nazcan horizontales Por aquí En esta ramita Tenemos unas ramas Que ya nos hacen caídas Así que pues Las vamos a Eliminar Y vamos a quedarnos Solamente Con esto Ya para que nazcan Ya más o menos En esta posición Esta también por acá Y esta por acá Esta parte La tenemos Un poquito Alargada Un poquito Despejada Pero esperemos Que en un futuro Nos aviente Una ramita por acá Para completar Un ciclo Ya más o menos De este lado Así que Pues esta Que es la primera rama Pues ya la vamos a dejar Como Como concretada Como Por el momento Ya No lista Pero pues si ya Un poquito más encaminada Vamos a comenzar A Vamos a limpiar Un poquito Lo que Quedó del corte Que le hicimos De la Otra ramita Y yo pienso Que esta parte Pues ya la hemos Dejado un poquito Limpia Por el momento Así que ahora si Vamos a continuar Con la parte de arriba Y bien Pues vamos a comenzar A limpiar Algunos brotecitos Que nos están saliendo Por aquí Por la La curva Del tronquito Y vamos a Déjenme checar Bien Vamos a quitar Algunos brotes Que están por adentro Que están muy caídos Y esto Pues nos va a ayudar Para Definir un poquito Mejor Remarcar un poquito Mejor Lo que va a ser La La silueta De nuestro diseño Y que quede Ya toda la ramificación Un poquito Más 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 Planita Por acá Tenemos Una rama Está muy caída Ya La teníamos Alambrada Pero ya La hemos levantado Un poquito Mejor Vamos a empezar A recortar Un poquito Ya lo que va a ser La La parte alta De nuestro diseño Así que pues Vamos a poner Una toma Un poquito Más Más cercana Para que chequen Un poquito Mejor Lo que vendría Siendo nuestra Parte Aérea Así que pues Vamos a poner Una toma Un poquito De detalle Para que Logren apreciar Lo que vamos a hacer Y aquí Sencillamente Pues vamos a Comenzar A rebajar Solamente Las Las puntas Vamos a quedarnos Hasta el último Hasta el último Brote Hasta la última Hojita Para con esto Pues propiciar Que nos aviente Más 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 ramificación Vamos a colocarnos Por aquí Para ponerla Playera A modo De Fondito Negro Para que chequen Un poquito Mejor Lo que estamos Cortando Aquí Esta parte Aérea La verdad Es que ya Tenemos un poquito Más ramificación De donde Tener Para escoger Así que pues Solamente Tocará Recortar Propiciar Tener Mayor ramificación Y empezar Pues a tener Una Una copita Un poquito Más Más compacta Más Túpida Así que pues Tan sencillo Como Recortar En este caso Solamente Serían Las puntas Por acá Tenemos Unos brotes Un poquito Más largos Así que Empezamos A recortar También Acá De igual Manera Y Lo vamos Girando También Para Checar Por todos Los ángulos Y Por aquí Ya nos Encontramos Con esta Parte Esta Ramita La verdad Es que Yo pienso Que la vamos A cortar Ya Para mejorar La silueta La tenemos Pensada De haber Dejado Que alargar Un poquito De más Pero Pues Ya con el tiempo La podemos Dejar Que siga Largando Sin problemas Otro Que también Lo ocupamos Es definir Un poquito Mejor El diseño Conseguir Una guía Para Pues en un futuro Ya Saber Por donde Cortar Que dejar Alargar Que dejar Que eliminar Pero También No necesitamos La ramificación Demasiado Demasiado Tupida Demasiado Compacta Ahora También Por el momento Pues estamos Cortando Brotes Demasiado Internos Una disculpa Si no se ve Lo que Estamos cortando Pero Pues ya Decimos Solamente Son Brotes Que están Muy en el interior Que a lo mejor En un futuro Sabemos que Se van A estorbar Unos con Otros Así que Pues Al igual Que en otros Trabajos Ya sabemos Por donde Le vamos A hacer El corte Así que Ahora si Bueno Por acá Tenemos Otros Otra Rotación Interna Por acá Tenemos Una ramita Que está Muy Muy Alargada Ramas Que están Muy Caídas Vamos a ir Eliminando Todo También Comentar Que Cuando Hacemos Este tipo De Trabajos De Selección De ramas De podas Ya un poquito Más detalladas Pues la verdad Es que nos Gusta Hacerlo Ya con El Adentro Ya con El fondito Negro Pero Pues ahorita Tenemos Un Un calor Tremendo Ya estamos El día de hoy Estamos grabando A 4 de Noviembre Es un Sábado A lo mejor Ven este Trabajo Un poquito Ya más Diferido Un poquito Ya más En En otras Fechas Pero esto Es porque Tenemos Demasiados Trabajos En cola Y la verdad Otra cosa Por la cual Estamos Haciendo Todo este Tiempo De trabajos Es porque Ya estamos A punto De entrar En En invierno Aquí la verdad Es que no tenemos Unas condiciones Digamos De Nevadas Condiciones Bajo cero Ni mucho Menos Pero Aquí Lo que Si tenemos Pues son Vientos Fuertes Vientos Helados Y pues A esta Planta La verdad Es que No le Gusta Esas Condiciones Y lo que Hemos Visto Nosotros En esta En esta Ubicación En la que Nos Encontramos Es que Todas Estas Condiciones A esta Planta No le Gustan La verdad Es que En esos Tiempos Esta planta Se detiene Muchas Veces Las Plantas Las ramas Parece que Están Quemadas Parece que Los brotes Parecen que Están Quemados Parece que Están Que se haya caído Algún tipo De granizo Y la verdad Es que Por ahí Se detiene Esta planta Así que Ahorita Lo que Estamos Haciendo También Es aprovechar Esta Esta temporada Ahorita Que no Entramos De lleno En el Tema De De Esas Condiciones Que ya Les mencionamos Porque Ya después De todo Esto La verdad Es que Tenemos Que poner Una pausa A todo Este Tipo De Trabajos Que Estamos Aplicando Ahorita La verdad Es que Hemos notado Que hay situaciones En las que Para nada Hacemos este tipo De trabajo Lo que Queremos Lograr Es que Siga Brotando Que siga Que siga Aventando brotes Pero Pues en esta zona En la que nos Encontramos Esta planta Sufre demasiado Con esos Vientos fuertes Y esas condiciones Que a veces A esta planta Pues no Le gusta Sabemos Que esta planta Es de sol Todo lo que se pueda Pero pues Ahorita que tenemos Algunas condiciones De De sol Ahorita Pues es mejor Tratar de aprovechar Estos momentos Esta época Del año Porque ya Entrándose El invierno Total Ya Nos olvidamos De este tipo De trabajos Y Por eso es mejor Aprovecharnos Ahorita Ya hemos terminado Un poquito De lo que va a ser La La copa Del árbol Del diseño Así que Vamos a comenzar Por esta parte Que vendría Siendo La La espalda Hasta ahorita Hemos definido Este como el frente Y esta parte Como la espalda Así que Esta espalda Aquí tenemos Una brotación Demasiado larga Así que Pues la vamos A recortar También Vamos a cortar Algunos brotes Que están Muy internos Unos muy Caídos También Y ya Por lo demás Cortar Brotecitos Quedarnos Hasta la Última Hojita Así que También Checamos Un poquito El interior Y Y Ya por último Vamos a Checar Ahora si Un poquito Mejor Lo que Vendría Haciendo El frente De nuestro Diseño Y Aquí Lo tenemos Esta Ramita Que tenemos Por acá La queremos Bajar Un poquito En esta Posición Así que Nos vamos A ayudar En un Pequeño Anclaje Para poder Bajarla Y Que no Tenga ese Aspecto Un poquito Levantado Así que Tan sencillo Como Ayudarnos De un Pequeño Anclaje Ahí lo Tenemos Así que Ahora si Vamos a Hacer Un Un Pequeño Ajuste Aquí Y Ya Ahí Lo Tenemos Un Poquito Más Caída Esa Ramita Y Ya Tenemos Un Diseño Un Poquito Más Más Equilibrado Así que Ya Por último Quitamos Los Restos De Poda Y Yo Pienso Que Ya Por El Momento Así Lo Vamos A Dejar Vamos A Aprovechar Para Dar Una Pequeña Rociada Y Yo Pienso Que Con Esto Vamos A Dar Por Terminado El Trabajo Del Día De Hoy La Verdad Es Que Teníamos Bastante Ganas De De Meternos Con El Trabajo Del Diseño De Este Pequeñito Amigo Pero Pues Como ya Dijimos Al Principio Del Video Obviamente Lo Trasplantamos Y Nos Esperamos A Que Esto Resultara Un Poquito Mejor En Condiciones Un Poquito Más Óptimas Para Poder Darle Un Desarrollo Un Poquito Mejor Una Poda Un Refinamiento Un Poquito Mejor Y Pues Ya Tener Un Algo Con Que Trabajar Una Guía Para Empezar A Refinar Este Diseño Y Pues Esperar A Lograr Un Desarrollo Y Un Diseño A Futuro Un Poquito Mejor Ya Habiendo Esperado Después Del Trasplante Que Nos Fue Bastante Bien Vamos A Bajar Por Aquí Algunos Detalles Solamente Y Déjenme Que Lo Cheque Yo Vamos A Ver Que Tal Y Por Último Solamente La Punta Del Árbol Vamos A Moverla Un Poquito Y Yo Pienso Que Ya Lo Vamos A Dejar Así Amigo Yo Pienso Que Con Esto Vamos A Dar Por Terminado El Día De Hoy Y Por El Momento El Diseño De Este Amigo Vamos A Ponerlo De Si Alcanzan A Presionar Un Poquito Mejor Lo Que Estamos Pretendiendo Logar Con El Diseño De Este Amigo La Idea De Todo Es Que En Un Futuro Esto Se Vea Más O Menos Así Y Pues Ahora Nos Tocará Nosotros En Caminar Por Ese Camino Para Tratar De Formar El Diseño Que Hemos Tenido Pensado Desde Que Nos Quejamos A Este Pequeño Amigo Así Que Amigos Ya Por Aquí Vamos A Dar Por Terminado El Trabajo Del Día De Hoy La Verdad Más Que Contento Después De Haber Hecho El Trasplante Y Ya Al Primer Mes Meternos Con El Trabajo De Este Pequeño Amigo Ya Con El Trabajo De La Poda Y Con El Diseño Ahora Ya Después De Trabajo Trabajo Gracias por ver el video.